Por esto los griegos se esforzaron toda la vida para decir palabras justas, incluso de aquellas cosas que no tienen cara como son los abstractos, la bondad, la eternidad, la felicidad, la alegría, estas cosas no tienen cara, sin embargo tienen nombre. ¿Por qué la luz? Pues de la razón solar es capaz no solamente de iluminar las cosas que son materiales, sino aún las cosas que no son. Lo importante es encontrar la palabra justa, que es lo que estamos haciendo nosotros. Por tanto, el sol que se proyecta en la razón no solo ilumina las cosas, sino que la razón hecha sol nombra las cosas. Lo más alto que puede hacer un hombre es hablar con propiedad y saber de cada cosa su nombre. Por esto la palabra es sagrada, consecuencia y otra vez mediterránea. Cuando los mediterráneos quieran decir que Dios es totalmente grande y totalmente sagrado, ¿qué dirán? Dios es una palabra, el logos de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Más allá no se puede decir, griegamente hablando, no hay forma de decir mejor. Podría decir que Cristo es luz, lo dicen también, pero no, no cumple tanto. Incluso sol, lo del sol lo veremos. Pero no, lo más grande que se puede decir de un hijo de Dios, estamos en hijos de Dios, ¿están ahí? Es que es palabra de Dios. Pero entonces, ¿por dónde? Sorprendentemente, ¿por qué hay que ver que Cristo sea palabra o sea, yo qué sé, estornudo de Dios? ¿Qué más da? Ah, no, no, no. Para un griego la palabra es la mayor proyección del sol en la inteligencia, en la razón del otro. Lo que produce la razón es tan grande como las cosas que están afuera iluminadas por el sol. Por tanto, las palabras ni se pueden manipular, piensen en Sócrates, por ejemplo. Y por otro lado, el sabio es aquel que sabe decir la palabra justa en cada momento. Así pues, la palabra es intocable, es sagrada. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios, y un paso más. Y la palabra era Dios. Mejor no se puede decir. Este que dijo, esto es el que hizo del alfabeto también un término solar y una expresión. Como ven, la palabra, el alfabeto no es más que la forma convencional de decir palabras sin decirlas, de escribir palabras. Evidentemente, el alfabeto será santo. Si la palabra es santa, se refiere a la palabra dicha, ¿no? Lo que yo digo son palabras solares. Pero si estas palabras se pueden escribir cuando se inventa el alfabeto, el alfabeto no es más que una red para coger palabras. Será sagrado el alfabeto si es una red que coge cosas sagradas. Entonces tenemos desde la palabra, el alfabeto, hay una sacralización. Todo esto es solar. Vamos lentos, voy repitiendo. Perdónenlo mil veces, pido perdón. Pero no sé hacerlo de otra manera porque no me gusta que queden las cosas ahí prendidas en alfileres. Cualquier viento se las lleva. Como además, las necesitamos. Para el final, mejor que las repitamos hasta que tengamos tiempo. Estamos en el segundo punto. El sol proyectado en el hombre da razón, da luz. Y así como la luz del sol extrae las cosas de la tiniebla y les da fisonomía, así la razón da al hombre luz, una luz amiga. Y esta luz amiga es capaz de sacar las cosas de la tiniebla y darles un nombre. Y este nombre es lo más grande que el hombre puede hacer. Por tanto, el lodo es la palabra iluminada por la luz, es lo más grande que el hombre ha inventado. Los griegos no tuvieron altura mayor que la palabra humana. Los que sabéis griegos sabéis perfectamente con qué tino y tiento hay que ir. Palabra por palabra, estudiando lo que los griegos quieren decir cuando dicen algo. Al final, veremos un trozo que nos faltaba del otro día justamente del griego. Y además, el poder. Es que la razón es el poder del hombre. Ya lo he dicho en realidad. Por tanto, es claro que si la razón, que es hija del sol, da al hombre luz para sacar las cosas, cuando el hombre tiene las cosas bien claras por delante, las puede manipular. Cuando no las puede manipular es cuando están en la tiniebla. Por esto, la razón da siempre poder. Y hay, por tanto, una adoración de la razón. Es poderosa. El hombre más inteligente es el más poderoso. Eso lo creemos todos todavía. Puede no ser verdad, no crean. Lo que pasa es que estamos deformados mentalmente. Posiblemente, el hombre es mucho más grande por lo que siente que por lo que sabe. O de otra forma, posiblemente la grandeza del hombre está más en el corazón que en la inteligencia. Pero esto no lo cree nadie. Ni ustedes. Que le digan a un papá que su hijo es muy bueno, pero tonto, se ofenden. Díganle ustedes a un papá que su hijo es un diablo, pero listísimo, está contento. Adoración de la inteligencia. Esto es el enismo, puro el enismo. Que es un diablo, mi hijo. No, no me importa. Si es inteligente, me basta. Y la formación que damos en las escuelas es de pura formación intelectual. Error monstruoso. ¿A qué queremos un hombre con una gran razón que sea muy poco hombre? Tampoco lo entendemos. No, no es posible. Un hombre con mucha razón no es nunca muy poco. Sí, sí, puede ser. Un hombre con mucha razón, muy inteligente, puede usar muy mal la razón. Y ser muy poco. Pero nos cuesta entenderlo, porque somos hijos del sol. Todos nosotros. Así que la razón crea poder. Y el poder de los grandes imperios, digamos mediterráneos, porque es lo que nos interesa, donde el sol juega más a gusto en el mediterráneo, los grandes imperios, imperium significa poder, como sabéis en latín, son creadores de poder. De hecho, de hecho, el hombre occidental, el mediterráneo, hasta ahora, prácticamente, ha orientado su razón hacia el poder. Qué interesante la afirmación, ¿verdad? ¿Por qué no a otra cosa? Si un hombre existe en que por la razón fácilmente apuntará a la política o apuntará a una técnica que le dé dominio a la técnica actual. O sea que los grandes atisbos de la razón humana, las cúspides de la razón, han sido, no han quedado nunca impasibles. Siempre han sido doblegados hacia una forma de poder. O de influir mentalmente, o la política, o el dinero, o la técnica. Qué curioso. Por lo tanto, el hombre no sabe usar la razón, sino desviándola hacia el poder. Es que forma parte del mismo conjunto. El poder forma parte de la razón. Evidentemente, podría y debería haber una razón que no tuviera ambiciones de poder. Sería ideal, seguramente. Pero el mediterráneo no la posee, no sabe hacerlo. Sabios puros, los hay algunos. Y mediterráneos también. Pero no actúan en el mediterráneo, ni forman conjunto con el mediterráneo. Tercero. Dualidad. La idea de la religión del sol, o la teofanía del sol, es siempre dualista. Hay que insistir en ello. Primero, por el dualismo que ya conocemos anterior al sol, por el dualismo metodológico, lo fácil es entender que hay negro y blanco, tiniebla y luz, y ir adelante con estas dobles, con estos dígitos. Sin embargo, ya vimos que objetivamente no es así, y que Parménio es el primero que vio que lo que no es, no es. Por lo tanto, hay que decir, hay cosas que son y hay cosas que no son. No tenemos el dualismo, ¿no? Hay cosas que son y no hay cosas que no son. No hay cosas que no son. Las cosas que no son, no son. Estamos en monismo siempre. Sin embargo, a partir de aquel dualismo más anterior, de dioses, de dioses ociosos, llegamos al sol también con otro dualismo, o el sol nos engendra otro dualismo, que hay que tener en cuenta porque no suele tenerse en cuenta. No miren la pizarra, piensen en el sol. El sol es el dios de la luz. Punto. Sí. ¿Y la noche de dónde sale? ¿Quién tiene la culpa de la noche? El sol que se va. Entonces, es dual, día y noche. El sol crea el día y crea la noche. El sol crea la visión y crea la ceguera. Mircea Eliade hablaba y aquí va a copiar, yo no me acordaba que lo pusiera. Hay una tribu de africanos, supongo que todavía vive en tiempos de, hace 30 años vivían todavía, que se dedican a mirar el sol hito en hito, porque quieren ser águilas. Y son todos ciegos. Bueno, mirar el sol. Conte precioso, mirar el sol así, verás. Crea la visión y la ceguera. Qué curioso, ¿verdad? Es sorprendente. Ya verán, ya verán a qué consecuencias llevan estas cosas. Así que el sol, que es tan luminoso y tan claro y tan amigo y tan... Mediterráneo, tiene dos caras. La cara, digamos, la cara blanca del día y la cara negra de la noche. Crea la visión. Vemos gracias a él, ya lo hemos dicho, sin sol no se ve. Pero crea la ceguera. Cuando se abusa del sol, se pierde la visión. Es el dios de los vivos, evidentemente. Es fecundador. Por esto nació cuando los dioses se quedaron ociosos. El sol apareció como dios de religión, porque fecunda. Veremos un texto muy interesante. Fecunda. Si no hay sol, no hay fecundación. Y si el sol no viene, la primavera no aparece tampoco. Es el dios de los vivos. Pero dios de los muertos también. Ya diré ahora por qué, porque volveré atrás con la lista. Es el dios que viene por Oriente, pero es el dios que se va por Occidente. Y noten que las palabras, estas son romanas, pero las griegas son iguales. Oriente, Oriol, significa nacer. Y Oxidere, significa matar. El sol que nace y el sol que muere y que mata, como veremos, porque Oxido es morir y Oxido es matar. El sol que nace, pero el sol que muere. Entonces, el sol nace y muere. El sol da la inmortalidad. Ahora lo veremos enseguida por dónde salen. Es el descubrimiento de la inmortalidad. Ya hablamos un poco el otro día, y hoy veremos cómo los egipcios descubren esta inmortalidad gracias al sol. Pero es el dios del Hades. Y el Hades es la mortalidad en el infierno. El infierno, la palabra que quieran decir. Bueno, ahora volvamos atrás. Entonces, curiosamente, el sol nos crea una visión del mundo. No crea, no, pero la patrocina. Una visión del mundo dualista. Por una inspección, por una visión inmediata de la realidad. Aparece el sol, nace el día. Desaparece el sol, nace la noche. Entonces, el sol es el padre del día y de la noche. Segundo, el sol da visión. Pero cuando desaparece el sol, no hay visión. O, como hemos dicho por la tribu africana, puede haber tanto sol que no puedas ver, y sucede. Puede haber tanto sol que no te deje ver. Por lo tanto, crea la visión y la invisión. Es el dios de los vivos, porque nace. Ex-Oriente Luz. Siempre el Mediterráneo ha dicho que la luz viene de Oriente. Claro, viene. El sol nace por Oriente siempre, desde siempre. Pero claro, como es el camino del sol, eso se llama el camino del sol, el caminar del sol. Forma parte de un himno muy conocido. El camino del sol viene por Oriente, y entonces todo lo que es solar viene por Oriente. Fue la forma que más gustó a los griegos. Cristo, para los griegos, viene de Oriente. Por eso lo aceptaron rapidísimamente los primeros griegos. Venía con la luz. Y Cristo es la luz del mundo, Tom. También está copiando toda la religión del sol. San Juan hace un esfuerzo tremendo por copiar la religión del sol. Ya hemos visto hasta qué puntos. El logos, el alfabeto, y ahora la luz. Cristo es la luz del mundo. Es el sol que nace de Oriente y muere en Occidente. El sol nace, pero el sol muere también. Y al caer de la tarde, el sol coge carrera y va a morir a Occidente. Y su loca carrera de caída hacia Occidente arrastra todo aquello que en el otoño son hojas muertas y durante el año son vidas inútiles los muertos. O sea, la gente muere al ponerse el sol. Y si no muere, el sol que pone se los lleva. El sol que cae arma un torbellino y van con él hacia Poniente todos los muertos. Así que el sol viene por Oriente y es la vida que nace, se pone por Occidente y es la vida que muere. Los vivos están simbolizados en Oriente, los muertos se van por Occidente. Por tanto, en Oriente está la inmortalidad, en Occidente está la muerte. Este doble raíl que hemos explicado de la dualidad tiene textos conocidos de todos, inmortales, como son los textos de Egipto, por ejemplo. Yo quiero recordar que ustedes han leído el libro de los muertos, seguramente, ya desde el siglo pasado. Los instrumentos de Egipto han dado de sí las interpretaciones de jeroblíficos y figuras. Pero hace un mes que salió en Alemania este, que esto es un maravilloso libro, supongo que lo traducerán algún día, es Dastotmbuch, el libro de los muertos de Egipto, con los últimos, las últimas lecturas que se han logrado, y son de una categoría que, bueno, lo que estaba publicado hasta ahora en los libros de muertos de Egipto, era, no llegaba a la mitad de lo que acaban de leer, y por otra parte, de leer, quiero decir, de descifrar, y leer. Y por otra parte, los datos de conjunto sobre la serpiente, el escarabajo del sol, que aquí no he puesto, la serpiente que no he puesto para avermillar tampoco, y luego, los caminos de los vivos y de los muertos, son de una transparencia, uno sospecha casi casi, si no fuera alemán, uno sospecharía que lo han manipulado, porque es de una transparencia tan monstruosa, que parece, más bien, no pre-cristiano, y esta es la quinta dinastía, por tanto, 2500 antes de Cristo, parece no pre-cristiano, sino post-cristiano, post-cristiano. Los caminos de los vivos y los muertos, por ejemplo, abierto está el cielo, y abierta está la tierra, abierto está el poniente, y abierto está el levante, lo de abierto, ofl, es la luz, de que hablo en los griegos, más tarde, abierto está el Egipto de arriba, abierto está el Egipto de abajo, bajo Egipto, abiertas están las puertas, y abiertos los portones, para Ra, el rey de la luz, Ra, es el sol. O sea que, para el sol, si usted es un imperio en marcha, para el sol, todas las cosas están abiertas, con el sol funcionan los hombres, que tienen también todas las puertas abiertas. Esto es lo que vamos a ver ahora. Número 4. Este sol, que lo domina todo, y que entra por todas partes, de hecho, el sol entra por todas partes, crea inmediatamente en los hombres, élite, selección. El sol crea siempre religiones y políticas, que son subordinadas a las religiones siempre, de elegidos. El sol crea soberanos, el rey es un soberano, un elegido, crea héroes, que son elegidos también, y que son llamados generalmente hijos del sol. Por tanto, el sol actúa directamente a través de ellos. Pero bueno, el sol que lo tiene todo abierto, y el sol que viene de oriente y muere en occidente, y que cada día, hace su rueda, la rueda es el final, la veremos también, ya que rueda cada día el sol, y que además, hace una rueda grande cada año, la pintamos, porque la aprovecharemos después, una rueda cualquiera, con sus cuatro estaciones, ponle la dirección que quieras, si corre hacia aquí, pues tendríamos el punto cero aquí, esto sería el solsticio de invierno, el sol menor de todos, el día más corto del año, pero en este mismo momento, en que el sol es el más corto del año, aquí mismo empieza a crecer el invierno, hacia la primavera, que la tendríamos aquí. Esta, este ya es un equinoccio, aquí los días y las noches son iguales, esto sigue creciendo, hasta llegar al verano, entonces vemos que en verano, otro solsticio, es todo el día mucho más largo que la noche, esto sigue creciendo, hasta llegar al otoño, en el otoño tenemos otro equilibrio, como el de abajo de la primavera, en que el día y la noche son iguales, el otoño sigue decreciendo, hasta llegar a un solsticio, en que la noche, el doble, al revés de aquí, en que la noche es mucho más larga que el día, esto sucede una vez al año, cada, cada diez meses, o cada doce meses según el calendario, bueno, así que la rueda del sol, es por una parte diaria, y el sol da una vuelta cada día, y por otra parte anual, esto funda el calendario, el calendario, del que no hablaremos para no perder tiempo, es el alfabeto solar, es un paralelo de alfabeto el calendario, lo que pasa es que el alfabeto, es el, digamos el, el cajón para las palabras, el calendario es el cajón para el año, son paralelos, la canonización del tiempo, los tiempos sagrados existen, en toda la religión del sol, pascua, navidad, de navidad hablaremos enseguida, son igual que las palabras, hay palabras sagradas, como hemos dicho, el alfabeto, y hay tiempos sagrados, el calendario, esto es hijo del sol, la luna añadió después, otros detalles que veremos en la próxima vez, volvamos al tema, estábamos hablando que el sol, en su carrera diaria, nace y muere, y en su carrera anual, en que nace, crece, decrece y muere, está creando los ciclos históricos, que llamamos ciclos todavía, circulum, el ciclo, la vuelta, es solar, gracias a los hijos del sol, los héroes, son hijos del sol, que dan vida a la historia, pero como son hijos del sol, fíjense por donde, como son hijos del sol, copian al sol, y corren con el sol, por tanto, nacen con el sol, es la subida del astro, el héroe, y mueren con el sol, cuando el sol se pone, arrastra lo débil consigo, y se va al país de las tinieblas, de este país, los sacerdotes de Heliópolis, junto al Cairo, Heliópolis es la ciudad del sol, Helios, es el sol, no tengo para que, no me servirá la palabra, el sol, crea incluso ciudades, Heliópolis, los sacerdotes de Heliópolis, que eran todopoderosos, tenían mucha razón, por tanto, todopoderosos, y además, dominadores del calendario, el calendario ha sido siempre religioso, no lo olviden, eso que se hizo ayer, en el consejo de ministros, sobre si es fiesta o no, el jueves santo, no les toca a él, es religioso el calendario, para la religión solar, por lo menos, así que el calendario, lo manipulaban los sacerdotes, y los sacerdotes de Heliópolis, por tanto, de la ciudad del sol, fueron los que, observando el sol, eran grandes astrónomos, siempre, bueno, Platón los conoció, en la, cuando Platón en la república, habla de la Atlántida, del hundimiento del Atlántido, lo aprendió de los sacerdotes de Heliópolis, que retenían ellos, las grandes tradiciones de la humanidad, y estos sacerdotes sabían que el sol, va y se pone, cada noche, claro, lo vente es de Éxito, se pone cada noche, en el mar tenebroso, en el Atlántico, donde hay unas islas de oro, las espérides, las canarias, alguien dice las baleares, pero estoy muy cerca para hacer, las canarias, donde el sol se pone, donde vive siempre el sol, el verano eterno de las canarias, y donde el árbol de frutos de oro, el naranjo, está siempre florido, y da siempre frutos, ahí se ponía el sol, fíjense que idea, o sea, el lugar donde el sol se pone, es un lugar luminoso, claro, es que el sol se pone, porque se va, pero donde se queda, donde se queda para pasar la noche, da luz, en la otra parte, en la otra parte, claro, ellos no sabían tanto como nosotros, pero, mira lo que sacaron, estos elegidos, que hacen el camino del sol, nacen, y crecen como astros, y lo decimos, ha subido como un astro, sube como el sol, y cae como el sol, pero cuando cae, cae como el sol, en país de luz, y nace la pirámide, en fin, los sacerdotes sabían, que los escogidos de los dioses, bueno, del sol, Dios, se van con el sol, al final de su vida, y se van, ¿a dónde? bueno, se van al lugar, a las islas, a las espérides, y ahí, ¿qué les pasa? y empiezan a decir, timoratamente, que sobreviven, cuidado, que no es la inmortalidad, estos héroes, arrastrados por el sol, en su caída, cuando ya han hecho su historia, y su imperio, ya han alumbrado, a los humanos, van, a morir con el sol, que no muere, entonces ellos intuyen, que es muy posible, que después de la muerte, del héroe, el héroe, siga, viviendo, esto se llama, la sobrevivencia, o sobrevivir, no, no hay que hablar, todavía de inmortalidad, estamos alrededor, de lo que he leído, en la quinta dinastía, por tanto, 2500 antes de Cristo, tendríamos pues, que el héroe, hay que situarlo, en una, pongo la pirámide, para entenderlo, la pirámide vendrá, un poco después, aparecerá muy pronto, el héroe, se coloca aquí, de forma, que tenga posibilidades, de, sobrevivir, en su sobrevida, ha muerto, pero de alguna forma, sobrevive, se le dan unos alimentos, se le dan unas ropas, se le envuelve, el chacal famoso, de la pirámide, de la tumba de Tutankamón, no sé si lo recuerdan, guarda, la momia, el chacal, y le han puesto, un, un tul, alrededor del cuello, que se conserva, todavía es impresionante, para que el perro, que también sobrevive, con su señor, no tenga frío, en la noche, ya que, ya van descubriendo, lo que es de que, se pone con el sol, se pone, pero, posiblemente, sigue de alguna forma, semivivo, por ahí, y hay que darle comida, y hay que vigilarle, y hacer sobre todo, que la noche, la noche, estamos en sol, no se lo coman, claro, de aquí, a la inmortalidad, hay un solo paso, y este paso, viene ya en la siguiente dinastía, cuando los egipcios, nos hablan, del hombre, del hijo del sol, del héroe, el hombre, y después, el, el, el ruá de los hebreos, el espíritu, empezamos con un dualismo, típicamente solar, que los sacerdotes de Heliópolis, según parece, inventaron, para decirnos, que, claro, ¿cómo vas a decir, que este sobrevive, si al cabo de una temporada, vas a ver la tumba, ves que está bien muerto, ¿cómo que sobrevive? Claro, entonces se impone decir, bueno, el hombre, está aquí, pero su ser, su ah, su aliento, es el, es el aliento, su aliento, sobrevive, y además, sobrevive, según, como, como, lo veamos, sobrevive una temporada, de forma que, este espíritu, revolotea alrededor del muerto, o este espíritu, se va libre, y viene de vez en cuando, a ver al muerto, lo que conocemos hoy, de los enterramientos egipcios, pertenece a esta segunda etapa, ya saben que las tundas, de los faraones, tienen la momia, bueno, ya no la tienen, desgraciadamente, tienen la momia, y esta momia está en una, larguísima sala, después de muchas salas, y tiene siempre esta sala, una ventana, con una membrana, de piel de cabra, que vibra, cuando el, ha, el alma, viene a visitar el muerto, esto ya es, lo que sabemos cierto, bueno, entonces el muerto, está ahí muerto, en el cuerpo, pero su alma, que anda por ahí, con el sol, de vez en cuando, baja, y se le señala el camino, con una ventana, una membrana que vibra, cuando se acerca del alma, el cuerpo se da cuenta, y levanta el ojo, y, se hablan, el alma, y el cuerpo, o sea, el aliento, vuelve, por unos ratos, al cuerpo, lo vivifica, el cuerpo, vibra, y se va otra vez, el alma, estamos en el descubrimiento, de la inmortalidad, descubrimiento, como ustedes ven, se debe al sol, al sol, los héroes, de los demás, todavía no vendrá después, la inmortalidad para todos, y se la conocemos del otro día, pero ustedes, como la idea de, sol, imperio, elegidos, o soberanos, o héroes, o hijos del sol, que hacen la historia, van, se integran a la rueda del sol, y ruedan con el sol, por tanto, nacen y mueren, pero como el sol, al morir, nunca muere del todo, porque a la mañana siguiente, aparece otra vez, estos arrastrados por el sol, los grandes, los hijos del sol, nacen y mueren con él, pero los sacerdotes, dicen, bueno, mueren como el sol, lo cual quiere decir, que vuelven a aparecer con el sol, y entonces tenemos, a través de la rueda del sol, que se repite, del ciclo del sol, que no termina, interminable, tenemos el descubrimiento, de la inmortalidad, así que el sol, además, que es un dios, de segunda categoría, es el que inspiró, a las religiones mediterráneas, la posibilidad, de una inmortalidad, quinto, los atributos del sol, la religión solar, está siempre acompañada de, bueno, de muchos atributos, los más conocidos, son el cuervo, curioso, increíble, ¿verdad? increíble, no, el cuervo, es justamente del sol, porque el cuervo es, un puñado de noche, el cuervo es negro, negrísimo, es la noche, la noche es del sol, es la presencia, del sol, por detrás, ¿cómo se puede decir esto? pues así como el sol, es fecundador, de los fecundadores, hablaremos en otra lección, y lo he saltado, como ven, es fecundador, el sol, bueno, ya ven ustedes, que fecunda los imperios, la historia, la razón, el poder, menudo fecundador, ya hay fecundidad, ¿no? Pero la pasaremos a otra lección, a Drede, el sol como creador, como fecundador, es además de fecundador, alimentador, el que alimenta la tierra, vamos a leer un texto, antes de explicarlo del cuervo, y entenderán enseguida, además este es un texto, que no es mediterráneo, por esto es más, más bonito todavía, se trata de, unos habitantes, de las islas Timor, nada menos, y vean ustedes, como entienden, desde otro ángulo, la idea, de la fecundidad del sol, que repito, que veremos, para el mediterráneo, en otro ambiente, creen que el sol, baja a una higuera, para fecundar, a su esposa la tierra, bueno, aquí tenemos, una cosa muy importante, o sea que el sol, viene a fecundar, a su esposa la tierra, esto solamente se puede hacer, en un vocabulario, fíjense el alfabeto, si es importante, amén, como entienden, hay ratos,